¿Y por qué no lo trajo? ¿Se apena de él o qué? Si nomás nos servimos, ya vamos No, este tema es de su cumpleaños Ah, bueno Bueno, este tema está... Va a dedicar Pero miren, quiero que ella lo dedique Y que diga, más o menos así Mi amor, esa canción trae mucho en todo mi corazón Porque te acuerdas cuando te conocí Y más o menos así, échale ¿Qué le digo? Con todo mi amor Feliz cumpleaños Que es mañana Te amo y te extraño mucho Te extraño, ¿eh? Cuida la casa No, así no A ver, fírmelo por favor Papacito Esta canción es para ti Porque recuerda las veces que nos encontramos Y te acuerdas que yo me hice tanto del rodar Más o menos así No, pues es que tú sabes la historia, ¿verdad? No, es que si nos encontramos por ahí No, pues es que está pidiendo detalles Con todo cariño Capacito Y esto es para ti Por favor, mi amor Por favor, mi amor ¿Cómo te llamas? Para ti, Puli Mira, déjame Para ti, Puli Que te quedes mucho, mi hijo Suertudo ¿Por qué no me diste? Para ti Departe de ella No te conozco Me gusta todo Bueno, me diga, dice Me aloca Me aloca el roce de tu piel Presente tu ayer Me gusta, me gusta, me gusta todo Todo me gusta Medina Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudor, sudor en el dios de pensar Pero no quieres tocar Me gusta el dolor Tu alma me gusta Y de ti Me gusta amanecer y pensar Soñar lo que me quieres Soñar si soñar mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti A mi ser mucho 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 Y de tu cuerpo y alma Todo me gusta Todo me gusta De ti Me gusta amanecer y pensar lo que me quieres Soñar si soñar A mi ser mayor de mis placeres Ahora si A la 1 A las 2 Y a las 3 ¡A la 9! ¡A la 10! ¡Joy! 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 Bueno, joy y vamos a seguir ¡Joy! Joy! ¡Joy!